Hola chicas y chicos, les doy la bienvenida una vez más a Aprendo en Casa. Hoy vamos a seguir conociendo sobre el área de arte y cultura. Vamos a recordar algunas costumbres que hemos adquirido para conocer una cultura que está al otro lado del mundo. ¿Ya sabes de lo que estoy hablando? Te doy algunas pistas. ¿Alguna vez has comido chifa o sushi? ¿Has visto Dragon Ball o Naruto? ¿Has visto la película El viaje de Shihiro o El castillo vagabundo? ¿Has escuchado o bailado K-pop? Seguro que sí. La cultura asiática está muy presente entre nosotros. Estoy segura de que muchas peruanas y peruanos han podido disfrutar de las manifestaciones artístico-culturales que la tradición asiática nos ofrece. ¿Sabías que la cultura peruana y la asiática manejan un montón de similitudes? Por ejemplo, la música andina y la música asiática se componen de una escala pentatónica. Eso quiere decir que manejan cinco notas musicales. A pesar de no hablar el mismo idioma, tienen similitudes sorprendentes. En el programa de hoy aprenderemos más de la cultura asiática gracias a nuestros amigos del programa Imperdibles, para luego responder el reto de la semana. ¿Listas y listos entonces? Muy bien, ahí va el video. Migración asiática en el Perú. ¿Por qué existe un barrio chino? ¿Qué es el K-pop? ¿Por qué hay tantos chifas? Todo esto, chicos, llegó gracias a la migración asiática. La palabra migración puede sonar dura, pero depende de ella la identidad que se crea en los países. Según la RAE, la migración es el desplazamiento de una persona o un grupo de personas de una nación o territorio a otro. La migración al inicio siempre es complicada, ya que los países se resisten al cambio, y Perú no fue la excepción. Para muchas poblaciones fue complicado adaptarse a nuestra sociedad, sea por discriminación, uso del lenguaje o cambios de hábitos. A esto se llama shock cultural, pero el tiempo hizo que poco a poco ambas culturas saquen lo mejor de la otra. ¿Sabías que Perú tiene la segunda mayor población de japoneses en Latinoamérica después de Brasil? Y la mayor población de chinos en Latinoamérica. Los inmigrantes asiáticos en el Perú, principalmente chinos y japoneses, constituyen del 5% al 7% de la población total. A los chinos peruanos les dicen sino peruanos, o Tuzán. A los japoneses peruanos les dicen nipo peruano o nikei. Definitivamente el área donde más influenciaba la cultura asiática es en la comida, como el chifa. ¡Qué rico! ¿Qué peruano no lo ha comido? El origen del chifa viene de la combinación del cantonés chi y fan, que significa comer arroz. En cuanto a la música, no podemos negar que existe una fanaticada fuerte por el K-pop y J-pop, los cuales son géneros de pop coreano y japonés. Y en el arte tenemos los mangas, que se leen de derecha a izquierda. Si no te gusta tanto leer, también están los animes, que se basan en historias de los mangas más famosos. A los amantes de este arte se les dice otakus, un término que hay que tomarlo con orgullo, porque hasta Pokémon es un anime. Y nadie puede negar que es una gran serie. No podemos negar que somos fanáticos de todo lo que esa cultura le ha aportado al Perú. ¿Cuál es tu producto oriental favorito? Recuerda que estás a tan solo un paso de distancia para ir al otro lado del mundo. Este intercambio cultural es súper importante. Nos ayuda a abrir la mente. Literal. He visto unos animes más locos. Hasta se ha creado un estilo de vida que gira alrededor de todo esto. Un estilo kawaii. Y para saber más del tema, pasemos al hashtag. Pregunta Tag. Hoy en Pregunta Tag está con nosotros Quito. ¿Y a qué te dedicas? Bueno, yo soy creador de contenido en la plataforma de YouTube. También trabajo actualmente como presentador de televisión acerca del K-pop. Realmente me encanta mucho y es un tema que me apasiona un montón. ¿Y cómo llegaste a ser influencer de este mundo? Bueno, no sé si soy como que tan influencer. Sin embargo, creo que la pasión es algo que no tiene límites. Y es algo que me motivó a perseguir este sueño de ser creador de contenido. Acerca de este tema porque el K-pop es muy diverso, es muy chévere. Tiene realmente una producción audiovisual excelente. Excelente y creo que la letra y el mensaje que transmite es muy, muy lindo. Y las coreografías también son increíbles. Así es. Sí, sí. Así, pero ya no, ya todos parejitos. Parecen unos robots. Sí. Y bueno, ¿de qué hablas en tu canal de YouTube? Bueno, de hecho hago challenge, también hago parodias, reacciones al tipo. ¿Imitaciones? También, también un poquito, un poquito, un poquito. Espera, ahora un programa. Chicos, un videojito. Vamos a ir a un market coreano juntos y hacemos un challenge. Que nos haga disfrazarnos e imitarlos y personificarlos y todo eso. Verlas. Sacamos un apoyo juntos, ya, cerrado. Quedamos en eso, de todas maneras. ¿Qué es lo que más te gusta de la cultura asiática? Bueno, en realidad, cuando pensamos en Asia, por lo general, siempre pensamos en Japón, China, Corea. Sin embargo, tenemos que saber que la cultura céspedica es bastante diversa y amplia. Son 48 países y 7 de ellos son euroasiáticos. Así que imagínense la diversidad que existe. Sin embargo, bajo mi experiencia propia de ser un chico criado bajo cultura asiática, me encanta mucho el valor y el respeto por la familia. Eso es algo que todos, todos debemos tener bastante, bastante en cuenta. Y creo que eso, como que se conecta bastante con la cultura peruana y latina. Porque todos aquí llamamos a nuestros padres, son nuestra adoración. Somos bastante cariñosos con esos. Sin embargo, algo que me gusta muchísimo también es la comida. Así que sí. La fusión. Vamos a un restaurante juntos, ¿verdad? ¿Y qué prefieres? ¿Chifa o makis? Bueno, en realidad, justamente estos dos platos son fusión. Ninguno es propiamente chino o propiamente japonés. Creo que el chifa es extremadamente rico. Exce muchos platos así, pero subulentos. Sin embargo, yo creo que los makis tienen mi corazón. El acechado es mi maki favorito. ¿Has hecho cosplay alguna vez? La verdad que no he hecho cosplay. Me encanta el cosplay porque, de hecho, los chicos son súper talentosos. Y además que ellos invierten bastante tiempo y dinero, hacen una puesta en escena. Entonces, eso a mí me encanta un montón porque no solamente tienen que vestirse, sino también interpretar al personaje y actuar. A mí me parece increíble. Incluso algunos cantan también. Entonces, es increíble, sí. ¿Cuál es tu grupo de K-pop o J-pop favorito? Bueno, de J-pop me encanta AKB48. Son unas chicas súper, súper lindas y talentosas. Y en el K-pop me encanta BTS, que significa Beyond the Zim. Que viene a ser como que mucho más allá de la puesta en escena. Porque estos chicos, además de ser súper talentosos, cantan, bailan muy bien. Y transmiten unos mensajes increíbles. Las letras de sus canciones hablan sobre ir en contra del sistema, hablan sobre la educación, sobre la depresión. Que son temas que actualmente a muchos jóvenes les afecta. E incluso el amor propio, que yo creo que es básico para toda persona. Creo que sin amor propio, no hay nada. Así que, a querernos muchos. Sí, últimamente son muy conocidos BTS. Así es. Todas mis amigas de promoción bailan sus coreografías. Y se aprenden así sus coreografías. Y suena por todos lados. Así es. De hecho, se está como que, digamos, occidentalizando un poquito más. De hecho, han estado en los B&A's, en los Billboard's, en el show de Ellen. Entonces, creo que ya se están dando un poco a poco más a conocer. Y creo que eso es lo genial, ¿no? Que podamos como que aceptar a otras culturas y a otro tipo de música sin ningún tipo de prejuicios. Sí. ¿Y qué prefieres? ¿Manga o anime? Bueno, en realidad yo recibí mi primer manga a los cuatro años. Y uno de Pokémon Adventure. Estaba todo en japonés y estaba como que súper así confundido. Y por eso guardo cierto cariño por los mangas. Sin embargo, creo que actualmente el anime, la animación japonesa, está tan avanzada. Y existen efectos tan chéveres. Inclusive, se trabaja bastante en la música. Entonces, yo creo que se dan todo el paquete completo. Y te produce un montón de sentimientos. Así que yo creo que me quedo con el anime. Cuéntanos, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Bueno, me pueden encontrar, chicos y chicas, como Helloquito en todas las plataformas de YouTube, Instagram y Twitter. Así que si es que tienen un tiempito por ahí y les gusta el cable, pues pueden chequearlo. ¿Puedes invitar a los chicos a que vean Imperdibles en japonés? A ver, intentaré. Bueno, creo que dijo que tenían que ver Imperdibles, ¿no? Imperdibles y gracias por todo. Pero más chicas, ustedes también pueden como que dar las gracias a mis japonés. Pueden decir, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Eso ha sido todo en Pregunta Tac. Y otra palabra, así en japonés. Ah, espero. ¿K-pop? ¿J-pop? ¿Qué es eso? Seguro has oído hablar de ellos, pero no sabes qué son. Aquí en Imperdibles te lo explicamos. Pero empecemos con el K-pop, que es el que más suena últimamente. El K-pop influye culturalmente en un sector de jóvenes limeños enorme. Este género musical llegó hace 10 años y es parte de la ola coreana o Hallyu. Movimiento cultural que surgió a finales del siglo XX. Se hizo más famoso aquí en el 2013, cuando llegó a Lima el actor y cantante surcoreano Kim Jong-hong y la banda Super Junior. Luego de esos dos hitos, el K-pop en Lima se fue al infinito y más allá. Es tan exitoso que los conciertos de K-pop en Lima se venden solos, sin necesidad de mucha publicidad, ya que su público es fiel y comprometido. Algo que identifica a los y las K-popers es que desarrollan un afecto por sus ídolos. Además, adoptan un comportamiento que los convierte en fans. Los imitan, compran todos sus souvenirs y encuentran una serie de valores positivos en ellos. O sea, los aman. Por otro lado, el J-pop es el pop japonés. Es un género musical dentro de la cultura popular que surge en los años 90. El J-pop moderno tiene sus raíces en la música tradicional japonesa, pero significativamente en The Beatles. ¿Lo esperabas? Pues el término fue creado por los medios japoneses para distinguir la música pop japonesa del resto. Y se refiere únicamente al pop hecho dentro de Japón. Ambos géneros son reconocibles porque sus integrantes hacen coreografías que atrapan al público. Para ser uno de ellos tienes que pasar por una preparación física intensa. Por esa razón es que los y las fans tienen tanta devoción hacia los artistas. ¿Has oído alguno? Te reto que le des una oportunidad. Quizás hasta se te pegue el baile. Carol, ¿has escuchado alguna banda de K-pop o J-pop? Oiga que sí, he escuchado a BTS. Yo también, muchas de mis amigas bailan todos sus coreografías. Yo no sabía que este género existe desde los 90. Yo tampoco he escuchado de ellos recién. Apuesto a que hay un montón de gente que aún no los conoce y a este género tampoco. Vamos a ver qué opinan ustedes en el Limpar Crófono. Es un género musical coreano, que yo sepa. Y no, no me gusta, no me gusta. Que yo sepa es un género musical coreano y no, no me gusta. Sé que es un género de música coreano y no, no me gusta. La verdad es que no sé nada, pero tampoco me gusta. Yo creo que sí, aparta porque trae distintas tradiciones y comidas. Sí, porque a lo largo de los años ha traído varias tradiciones y costumbres y a la gente le gusta. Yo creo que sí, han traído distintas tradiciones y costumbres. Sí, aumenta en varios aspectos a su biodiversidad, a su cultura y a sus tradiciones. ¿Cuál es el tipo de platillos, como el chaufa, el chifa? Mayormente los animes, me gustan bastante porque son una forma de expresarse y un dibujo muy bueno. Además, las diferentes comidas que nos ha traído, el cultivo oriental. La verdad, el anime y cosas así. ¿Alguna vez has querido bailar como tus bandas de K-pop favoritas? Tranquilo, no te tienes que ir hasta Corea para hacerlo. Estás mucho más cerca de lo que crees. Para saber más del tema, vamos con lo imparable del día. El K-pop es un bombo y yo sé que tú te mueres por aprender algunos pasitos. Bueno, yo también. Por eso hemos venido a K-pop Class en D1. Vamos a bailar. ¿Quién? ¡Oh, Karin! ¿Qué tal? Espérame. ¿Qué tal, Karin? ¿Qué haces aquí? Bien, queriendo aprender un pasito de K-pop. ¡De pasos! ¡En serio! ¡Te animaste! Sí. ¿Sabes algo de K-pop? O sea, ¿conoces acerca de la cultura? No, sinceramente no, pero... Bueno, yo te puedo explicar un poquito si quieres, ¿verdad? Y a ti, ¿desde cuándo comenzaste a bailar K-pop? Ah, bueno, más o menos desde el 2010. O sea, como nueve años atrás. ¡Paso! O sea, el K-pop estaba acá hace tiempo. Bueno, sí, en verdad es como... La música del K-pop llegó por más o menos el anime. No sé si conoces el anime. Claro. Ya. Entonces, estos dibujitos, que yo también un montón veía, no sé si Dragon Ball, Caballeros del Zodiacco, Sailor Moon, un montón de animes. Entonces, igual la cultura asiática se fue conociendo poco más en el país a través de la música. El K-pop también es música, pero no es música japonesa, sino es música coreana. Y esta música coreana tiene artistas muy populares, como por ejemplo, actualmente se conoce a BTS, a BLACKPINK, a GOT7, a Red Velvet, y un montón de artistas más. Y a parte del K-pop, ¿qué más te gusta de la cultura asiática? Bueno, es que la cultura asiática es tan grande, por ejemplo, me gustan sus dramas. No sé si has conocido las novelas que ahorita están muy de moda. Bueno, el contenido es bastante lindo porque trata acerca de romance, de la comedia y de la acción también. Ahorita está, por ejemplo, Replay 1997, que es uno de mis dramas favoritos, se los recomiendo igual ver. También, aparte de la cultura asiática, me gusta su comida. Yo he comido chapagueti, que es mi comida favorita, que siempre lo como en los almuerzos de los sábados, por ejemplo, con mis amigos. Y su vestimenta también, por ejemplo, su forma de vestir es bastante diferente, ¿no? Por ejemplo, ahorita, los grupos de moda, que son los artistas de K-pop, visten de una manera bastante extrovertida, de muchos colores, con el cabello de todos los colores. O sea, para mí un poco llamar la atención. Y a ti, para ti, ¿cuál es la banda que más te gusta? La que más me gusta es GOT7. ¿Y cuál es tu canción favorita? Bueno, ahorita, ahorita, se me ha pegado un montón esta canción. Tienes que escucharla. Es de uno de los chicos integrantes de una banda bastante conocida, se llama BTS la banda. El cantante que canta esa canción se llama J-Hope. Y lo canta con un artista que ahorita está muy de moda. O sea, que todo el mundo le conoce, que se llama Vicky G. Y que se ha juntado con J-Hope, que es de BTS. ¿Puedes creerlo? ¿Y si me enseñas a mí un poco esa canción? Ya, mira, te la enseño. Espérame. Como si la lluvia cayera. Y luego abre sus manos. Y nos vamos a ir un balanceo hacia la izquierda, hacia la derecha. Hacia la izquierda, hacia la derecha. Bien, muy bien. Ahora intenta hacer las pasas, ¿sí? 7, va. 1, 2. 1 y 2. 1, 2. Y ahora vamos a meter las manos, ¿sí? 7, va. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1. ¡Eh! Muy bien. Pero eres un marcapu, bailando K-pop, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Lo hiciste bien, pasaste tu primera vez. En verdad, nunca pensé que iba a bailar K-pop. ¿En serio? En el video de hoy hemos podido conocer más sobre la cultura asiática. Y estoy segura de que has podido reconocer algunas manifestaciones y que incluso las has disfrutado. Entonces, ¿están listos para el reto de hoy? El desafío de hoy consiste en elegir una manifestación artística de la cultura asiática. Puede ser un manga, un anime, un baile, una canción o cualquier cosa que te guste. Investiga sobre ella para luego grabar un video donde explique sus características, mensajes y significados. Finalmente, cuéntanos cuál es el impacto que esta manifestación ha tenido en tu vida. Te doy algunos consejos que podrían servirte. Planifica tu video y escribe un texto que no necesariamente tienes que seguir al pie de la letra. Luego de eso, haz unas tomas de prueba. Grábalo y edítalo. Si todavía no te...